Hola Acuario, soy Maya Luna y este es Toróscopo del 8 al 14 de marzo. Vamos a ver Acuario, cómo van a estar tus energías. Comenzamos con una lectura general y luego ahondamos en la parte económica, laboral y por supuesto del corazón, tanto para aquellos que están solteros como para quienes tienen pareja. Comenzamos Acuario de Sol o Ascendente. Ok, Acuario, fíjate, esta va a ser una semana o vienen días para ti en los que vas a estar muy concentrado en torno a un tema que tiene que ver con el extranjero, otro país, bueno el extranjero, personas extranjeras o llevar un plan. Esto también puede tener que ver con trámites legales, visas, pasaportes, bueno siempre mirando hacia el extranjero. Esto también puede estar relacionado con una mudanza, un movimiento, un viaje que tú quieres hacer. Quizás no está tan cerca esta materialización de este viaje, este traslado, pero si estás en esa etapa de planificarte o algunos están apenas en esa etapa de dónde me visualizo, de verdad me veo aquí. Y lo cierto es que aquí hay una tierra que te está llamando, hay otro lugar que te está llamando y esto puede ser un llamado digamos que definitivo, un fuerte llamado ya sea para hacer un viaje o mudarte definitivamente incluso de ciudad y en la mayoría de los casos se trata de un cambio importante, un cambio de país. Sin embargo, para algunas personas, acuario de sol ascendente, esto también puede manifestarse en su vida en un cambio laboral. Quizás no se trata de ese traslado como tal, sino llevar tu producto, tu servicio, un proyecto que tú tienes, expandirlo. Y allí, bueno, digamos que sigue guardando alguna relación con el extranjero. En este sentido, aquí yo veo que puedes apoyarte muchísimo o quizás seguramente ya lo estás haciendo, redes sociales, publicidad, tratar de digamos que impulsar esa expansión o aprovechar esa energía de expansión que vas a tener durante estos próximos días. Veo que vas a contar con recursos, vas a estar como muy creativo y quizás ese apoyo o ideas, cosas que en algún momento te faltaron y de hecho hasta ímpetu, oportunidades que antes habían estado puertas, que antes habían estado cerradas. Ahora vas a ver que todo comienza a fluir porque como te dije, ese lugar o ese cambio te está llamando acuario y este es el momento de dar ese salto o, bueno, como les dije, en algunos casos comenzar a darle forma a ese plan. Vamos a ver, acuario, específicamente en la parte profesional, laboral, económica, cómo van a estar tus energías. Fíjate, aquí otra vez yo te veo viéndose a otro lugar. Yo creo que esto tiene que ver con tu estabilidad a largo plazo, con un asunto profesional, incluso una idea de negocio. Aquí yo veo una celebración. Sí, como les decía, esta semana seguramente, bueno, por todas las limitaciones, no te sientes además cómodo para dar ese paso ahorita con tantas limitaciones de movilidad, no es el momento ahorita, pero sí es el momento de darle forma a este plan y sobre todo de ver, evaluar qué vas a hacer una vez que ese cambio se concrete, porque hay como dos etapas aquí, el pre y el post. Una vez que deja conocer tu producto, su servicio, cómo van a ser los precios, todo eso viene ahora como una dinámica de concretar, de afinar algunos detalles. Yo te veo a ti celebrando por algo. Esto puede ser un crédito, una alianza incluso, un documento, una firma, algo que te da a ti como una señal clara de que ese es el camino correcto, tomaste la decisión o estás tomando las decisiones que tienes que tomar o si tenías un poquito de miedo, Acuario, yo veo que aquí hay como ese apoyo que te comentaba que vas a estar recibiendo y sobre todo un acontecimiento, una buena noticia, un sí que te da y esa va a ser como tu, ese empujoncito que a ti te faltaba para o terminar de dar la decisión o ya de tomar la decisión o definitivamente dar, comenzar a dar pasos importantes hacia ese nuevo horizonte. Vamos a ver ahora, Acuario, comencemos ahora en la parte del amor. Vamos primero con las personas que tienen pareja, pero antes de comenzar, Acuario, quiero invitarte, si no lo has hecho, a que escuches tu horóscopo especial del amor. Ya está aquí público en mi canal y si así puedes tener una idea mucho más amplia o mucho más clara de cómo van a estar tus energías durante todo este mes en el ámbito amoroso. Puedes escuchar tu signo solar o tu signo ascendente para ver con cuál de los dos te conectas más. Ok, continuamos aquí entonces con las personas que tienen pareja. Mira, yo creo que aquí el mood en todos los sentidos o en muchos ámbitos o durante todos estos días van a estar alineados a la economía, la estabilidad. No solamente tú, Acuario, tú, sino ustedes como pareja. Esto, por supuesto, para aquellas personas que tienen ya a alguien en su vida. Yo veo que aquí ustedes pueden estar recibiendo un crédito. Mira lo que te comentaba. Este es el momento de moverte, de buscar alianzas, de tocar puertas, porque vas a tener una semana brillante de oportunidades, vas a estar como más elocuente de lo normal, vas a tener como un mayor poder de persuasión. Así que eso hay que sacarle provecho durante estos días. Pero esto no se trata de suerte. Esto se trata sencillamente de aprender o de saber utilizar en el momento adecuado las palabras adecuadas, pero ya vas a ver que todo va a fluir y quizás sin mayor esfuerzo vas a poder desenvolverte muy bien en esta área. Yo veo que a ustedes les va a llegar como un dinero, como una bendición, algo que les va a permitir. Y no es que esto les va a hacer la vida fácil, les va a poner y todo ahora en bandeja de plata, pero esto es como un empujoncito, lo que te comentaba. Es como incluso hasta un golpe de suerte que van a tener durante estos días, porque esto les va a permitir a ustedes hacer un plan. Incluso quizás esto no tiene que ver directamente esto que estoy viendo en esta parte con el extranjero. Esto también se puede tratar de alguna compra y venta que ustedes quieren hacer, remodelaciones, veo cambios que ustedes están haciendo en sus espacios o ustedes como parejas en la dinámica, que esto les va a traer a ustedes mucha estabilidad. Pero definitivamente yo los veo a ustedes durante estos días o durante estas próximas semanas planificando y sobre todo materializando cosas importantes en la parte de su crecimiento personal como pareja y de una u otra forma. Esto tiene algo que ver con las finanzas y con los negocios. De verdad que esta es una semana muy, muy positiva en la que quizás no va a tener ese matiz romántico, pasional, que a ti te encantaría, pero les va a permitir tener una base mucho más sólida para que, bueno, de luego que haya el dinerito, puedan hacer planes como a ustedes les gusta. Vamos ahora, Acuario, con las personas que están solteras durante estos próximos días. Vamos a ver, Acuario. No, aquí te sale a ti dinero por todos lados. Aquí todo el mundo, Acuario, va a estar pendiente de las finanzas durante estos próximos días. Pero fíjate, aquí también hay noticias en la parte del amor. Aquí hay como, a ver, aquí hay un primero que nada, yo veo a una persona que te puede estar abriendo los caminos en la parte económica. Y cuando digo abriendo los caminos, no me cierro a ninguna posibilidad. Puede ser alguien que, bueno, mira, te viene a ayudar económicamente. Sin embargo, esta persona es como muy soberbia. Quizá ese mismo poder económico, esa fluidez en sus finanzas, le permite o desde esa posición se atreve a, bueno, pensar que puede ser soberbio y que tú lo vas a tolerar. Y él no sabe o ella no sabe con quién se está metiendo. Porque yo veo que, fíjate, aquí van a haber muchos choques. E incluso tú al principio vas a tratar de ser diplomática, diplomático, tolerarlo un poco. Pero, y fíjate, esto no se trata de que esta persona sea mala. Nada de eso. Sencillamente que, bueno, a esta persona hay que marcarle sus límites. Hay que decirle, no, 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 muñeco o muñeca. Así no me vas a venir a tratar a mí. Y creo que esto, si lo sabes hacer sanamente, recuerda que lo del poder de persuasión va a estar a tu favor. No solamente para las parejas, para todo aquí, acuario. Entonces, eso es algo que tú tienes que aprovechar para que establezcas límites con esta persona. Esta persona no solamente en la parte económica. En muchos sentidos puede tener o puede hacer importantes aportes en tu vida. Te puede ayudar a sentir más seguridad. Por supuesto, en la parte económica te puede abrir caminos en cuanto a la influencia. Es una persona que si se lo propone puede ser cariñosa. Yo no sé si este hombre, sobre todo esta fuerza masculina que yo estoy viendo, acuario, ya está por allí rondándote o puedes estar conociéndolo. Pero si se trata de conocer a esta persona pronto, ya sabes ya que lo primero que tienes que hacer es establecer estos límites. Porque al soportar la primera pataleta, ahí como que te fregaste. Así que es lo único que te puedo decir. Pero de resto, de verdad que esta persona que veo que está relativamente cerca, quizá no va a ser esta semana, pero esta persona está relativamente cerca en tu camino. Y bueno, a partir de ese límite que tú le fijes, yo creo que las cosas van a ser un poco más llevadera para ustedes. Aquí también veo como noticias, llamadas, las redes sociales, lo que te comentaba al principio, el principio del extranjero. Definitivamente esta va a ser una semana en la que el tema del extranjero y el tema del dinero va a tener una importante influencia en tu trabajo, en tu día a día. Y una cosa va a ir conectándose con la otra. El dinero te conecta con el amor. El amor en ocasiones también te va a conectar con proyectos de estabilidad, con dinero, reuniones. Así que va a ser una semana bastante movida, interesante y sobre todo una semana muy, pero muy productiva para ti, Acuario. Espero que te haya gustado esta lectura. Si aún no lo has hecho, eres bienvenido a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones y así puedas estar atento cada vez que publique tu horóscopo. ¡Feliz semana, Acuario!